Las últimas correcciones en los títulos de Repsol han llevado la cotización, una vez más, a la base del canal alcista de largo plazo. Así, la base del canal, por definición zona de soporte, pasa en este momento por el entorno de los 17,30 euros. Además, el movimiento lateral bajista que se inició el pasado mes de noviembre ha hecho que tengamos a la cotización cotizando en el mismo nivel en el que se encontraba en agosto y en mayo de 2013. Dicho esto, en teoría cabría barajar como escenario más probable una reestructuración al alza por parte del precio en busca de la parte alta del canal, ahora en el entorno de los 20,75 euros.